Siempre le dedica la bota a todo el público, le pedimos Juan Colorado allá arriba a la banda. Juan Colorado quiere el jinete y eso le va a tocar la banda. Termina el ganadero, es el orgullo el que dejó la mano y el que apretó el fútbol. Es el orgullo el que lo está pasando y el que pide muerta. ¡Sale a su parte, amigo! ¡El orgullo, el orgullo! ¡El orgullo del hielo! ¡El orgullo, el orgullo! ¡El orgullo se fue! ¡Y el orgullo no resistió! ¡Sale a su parte, amigo! ¡El orgullo! ¡El orgullo, el orgullo! ¡El orgullo, el orgullo! ¡El orgullo! ¡El orgullo es el orgullo que lo está pasando y el que pide muerta! ¡El orgullo que quiere veradsztro! ¡El orgullo que quiere veradsztro! ¡El orgullo y pide muerta! ¡Y el orgullo para abajo sin sangre! ¡Suscríbete al canal!